Hoy presentamos la primera campaña de IRIS, el Polo de Innovación Digital de Navarra, una campaña denominada Evoluciona para Sobrevivir, que quiere sumar a las pymes, micropymes, autónomos, al proceso de digitalización, porque no queremos que nadie se quede atrás. Estamos viendo una transformación histórica en el mundo de las empresas y, obviamente, el que no se sume va a correr el riesgo de desaparecer. Como sabéis, IRIS es un hub de innovación cuyo objetivo es acelerar la transformación digital de las empresas a todos los niveles. IRIS se configura como una plataforma de colaboración público-privada cuyos objetivos fundamentales son acelerar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas de Navarra, favorecer la evolución de la administración de la comunidad foral de Navarra hacia un mayor grado de digitalización, especialmente en lo que se refiere a situar a Navarra como referencia a nivel europeo en medicina personalizada de precisión. Asimismo, y como tercer punto, también el objetivo es favorecer un mayor conocimiento de la sociedad navarra de las tecnologías que configuran una sociedad digital avanzada. La campaña se basa, como os voy a mostrar ahora, en este concepto de ir avanzando desde que se inventó la rueda hasta que pasamos a un engranaje con esa revolución industrial que ya está la revolución digital que estamos viviendo en este momento y en la que el polo de innovación digital en el gobierno de Navarra va a tener un papel importante en la ayuda a la digitalización. Este es el lema, evolucionar para sobrevivir, evolucionar tu B-City Kirautekó, dirigida, como os decía, a pymes, micropymes y también a trabajadores autónomos. Gobierno de Navarra NAFARRO ACO GOBERNUA